Tú quieres, tú quieres, tú quieres Tu eres Tu asunto de ignoración Si le danza el corazón Mi corazón Son, son, son Resultanzos que dan por el flor Tu asunto de ignoración Si le danza el corazón Si le danza el corazón Mi corazón, son, son Resultanzos que dan por el flor Tu eres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!